O sea, ¿y qué es esa edificación? El nuevo orden mundial. Por eso lo encuentran en la misma figura, esta misma figura en el billete del dólar, y el ojo arriba, el rojo de la serpiente. Es el ojo de la serpiente. Usted verá que es el ojo de un lagarto. El ojo de la serpiente. ¿Y cuál es el ojo de la serpiente? Pues la era de los ovnis. O sea, que la religión de Osiris tiene que ver algo con los ovnis, con la llegada de los extraterrestres, con la llegada de los ovnis. Bueno, entonces, ¿quiénes son los ovnis? Uno son los carros de fuego, que es una cosa, y los otros son, o los astronaviegos, y los otros son los ovnis. Los ovnis vienen del inframundo. O sea, que deben haber millones y millones de formas de ovnis. Aquí llegaría legiones de ovnis. Y en realidad serían, pues, todos esos contactados, todos esos contactados que están en la red, todos, sin excepción, todos los contactados, están siendo contactados por parásitos espaciales. Por parásitos espaciales. Todo contactado le está hablando a un demonio. ¿Qué es que es azulito? ¿Qué es que es verde? Que venga el paz del amor, que la luz y la paz. Olvídate. Que el amor, que el amor, y que el amor, y que el amor, y que el amor, y que echa luz. Sí, luz. Y luz, y luz. Señores, la luz es el electromagnetismo, y el parásito usa la luz. Por eso es que envía luz. Cojámonos de la mano y enviemos luz. Y usted ahí, como un bobo, enviando la luz, y resulta que el parásito necesita la luz, porque la luz es el electromagnetismo para reproducirse. Imagínate el engaño tan terrible, usando al mismo ser humano como batería para traer a los parásitos. Bien, entonces, ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Por qué? ¿Por qué utiliza? Vea que Jesucristo nos estaba hablando de esta, de la religión de Osiris. Nos estaban hablando, ¿por qué? Nos estaban hablando de esta cabeza. ¿Por qué? Porque resulta que usted busca un poquito por internet, y usted va a ver en esta cabeza, aquí. Vaya, busque. Busque imágenes de la cabeza, y usted va a ver aquí un hueco, en esta cabeza. Aquí un hueco. Y va a ver dentro de ese hueco, un chip. Vaya, búsquelo. Hay un hueco ahí, y hay una cosa ahí adentro, que es el chip. O sea, los extraterrestres dominando el mundo. Esas parásitos del inframundo dominando el mundo. Entonces dice, pero ¿cómo que ellos tenían conocimiento? Claro, no ven que son seres que destruyeron su planeta, y tienen conocimiento de electromagnetismo. No dominan el electro. Lo dominan. Construyeron ovnis, construyeron... Y al destruir su planeta, lo último que construyen, es como el ser humano de entre 200 años. Ha destruido su planeta, y lo último que construye son ovnis, para poder emigrar y no morir. Estudian el planeta, y emigran, y empiezan a ver a qué planeta llegan. Y todo a nivel espiritual. Entonces van y... Y luego parasitan, y allá son dioses, forman las religiones que quieren, dioses, esclavizan a los pueblos, y se alimentan de los pueblos, y tenemos todo lo que... Este reino del dominio. O sea que nos están hablando... Bien. Y la cabeza del ángulo, nos están hablando de... La matemática Oider. ¿Ya? La matemática Oider. Porque en el reino de los cielos, a la mente, la identifican como un cubo. ¿Ya? Como un cubo. Y el cubo negro, que es el Kaba, el cubo negro en la meca, se llama Kaba. Viene de Kábala. Es entrar en ese mundo oscuro de la mente. Por eso, todo lo que es psicoanálisis, hipnosis, todo lo que es Sigmund Freud, que era judío, se metió en ese mundo. Incluso era un seguidor terrible la de la egiptología. ¿Ya? Se meten allá en ese mundo, ¿no? Y crean que la psicoanálisis, la psicología, todo eso, incluso los trabajadores sociales, incluso todo eso que va con la mente, todo eso se va a acabar. No tiene futuro. De una vez les digo, los psiquiatras no tienen futuro. Todo ese mundo se va a acabar. Hizo parte de todo este juego, de todo esto que ha sucedido en el mundo, pero todo eso se va a acabar. Porque vamos a descubrir que, vamos a descubrirlo, que las enfermedades están siendo producidas por ese parásito cósmico. La vejez por el parásito cósmico. La muerte por el parásito cósmico. Toda degeneración por el parásito cósmico. Lo vamos a descubrir. Y todos los defectos de la mente es una distorsión del parásito dentro del ser humano. Porque el parásito vive la energía al ser humano. Porque el parásito vive el electromagnetismo. Y tú eres también el electromagnetismo. Por eso te parasita. El Señor ha hecho esto. Es cosa maravillosa a nuestros ojos. O sea, cuando Jesús de Nazaret, o Dios mismo, o el Hijo de Dios, toma el poder sobre la tierra. Y procuraban prenderle. Y procuraban prenderle. Aquí está hablando Jesús. Aquí habló Jesús de Nazaret. Nos estaban hablando de la religión de Osiris. Lo que pasó en los templos de iniciación en Memphis. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella paraola. Pero temían a la multitud. Y dejándole, se fueron. Y esa es una clave muy fuerte. Temían a la multitud. Aquí vemos entonces aquí vemos entonces una figura en oro. Por eso ellos buscan tanto el oro. La glándula pineal. El ojo de Horus. Porque todo se trata de esta. En esa glándula pineal depositaron al demiurgo que es como una serpiente pequeñita. Se parece como a un esperma. ¿Ya? Y ahí la depositan. Y ahí va cogiendo el control del individuo que es esta misma figura. O sea que hay sacerdotes en el mundo que llevan esto. ¿Y qué quiere decir? Esta es la misma cabeza de la figura que aparece en Daniel. Acuérdense. Estos son los seres alados. ¿Qué es un ser alado? Un ser alado es la mezcla de genes. Un ser alado es un ser alado es, no sé, un toro con cabeza de hombre y alas de ave. Un ser alado es la mezcla de genes. La mezcla de genes genéticos. Entonces el Espíritu Santo está advirtiendo que viene un par de años y pidame al Señor que mitigue el tiempo que si van a ser 10 años que por favor sean muy poquitos años donde vamos a ver muchísimo pecado. El pecado abundará en el sentido en el sentido que vamos a ver muchas mezclas y la naturaleza va a sufrir mucho. Es una etapa donde la naturaleza va a sufrir mucho mezclas y cosas terribles que va a ser el hombre en su mente pervertida con los animales. Incluso las mezclas. El Señor una vez me mostraba que a un perrito me mostró una perrita y le ponían una colita de planta. O sea, mezclaban el gen de la planta con el perrito y le salía aquí una planta en su colita y la misma perrita tenía aquí una trompita elefante. Yo me puse a llorar y era horrible. O sea, horrible. Horrible la depravación la degeneración todo de la mente humana hasta eso es ya tocar fondo eso es ya tocar la cabeza del gran dragón. Entonces el demiurgo tomando poder sobre todas esas mentes humanas que se dedican tanto al ocultismo y su corazón totalmente de hierro ya no tienen ni corazón su humanidad la han perdido ahora son un demiurgo mismo horrible. Entonces por eso vemos en la figura de Daniel esa cabeza con barba la cabeza con barba que simboliza pues el falso profeta la cabeza con barba y va pues a lo último ya está a los pies de barro con metal y viene una y recuerden que viene un algo del cielo y rompe esa estatua o sea que está a punto todo este sistema que se ha creado con la religión de Osiris va a acabarse dejarán que llegue a su máximo de expresión pero cuando llega a su máximo de expresión y cuando ya ahí ya va a aparecer que todo está perdido ahí es cuando se acaba todo este mito de Osiris aquí está la viña esto representa la viña y este es el reino de la mente que va bajando va bajando aquí se forma la serpiente según el sol ya este sería el sol del padre el símbolo del sol del padre y abajo está la cabeza de el gran dragón ya bien entonces entonces ese es el mundo de qué de los hierofantes el mundo de los hierofantes que eran los sacerdotes de Memphis aquí están los seres alados que esto sería la mezcla de genes a donde ya estamos llegando tecnología inteligencia artificial seaborts todo eso no tiene futuro el seaborts no va a tener futuro la iglesia no se va a modernizar no se va y por eso vamos a ver que va a llegar en un momento lo vamos a ver en que parecerá que la iglesia católica ha desaparecido porque el señor va a limpiar a la iglesia católica la iglesia católica que es la torre del mundo pues desafortunadamente muchos se metieron en el ocultismo porque a la iglesia la hackearon con la masonería hasta Pío 13 la iglesia estaba bien pero la hackearon con la masonería y tenemos todo esto que se metieron con el ocultismo entonces ¿qué hacemos? sacerdotes obispos cardenales bien y los otros en el mundo del ocultismo o sea que la iglesia se convirtió en un templo de la brujería en un templo de Osiris en un templo de Memphis y por eso viene lo que viene y va y lo vamos a ver dentro de poco incluso ojalá sea solo leyes ya ojalá no maten a nadie que será prohibido les van a prohibir y lo que el señor está mostrando es que la sede de Roma va a dejar de existir y habrá una próxima sede en otro país no va a decir el nombre pero es en Europa creo que ya les he dicho a ustedes el nombre entonces tiene que existir para poder limpiar la iglesia porque la iglesia ya se contaminó con el humo de Satanás ya se contaminó con este ocultismo con toda esta cosa de las fuerzas oscuras de los magos y eso no puede ser porque no es que es el espíritu todos los espirituales de Dios no señor no todos los espirituales de Dios porque uno viene del inframundo y el otro viene del reino de los cielos lo que pasa es que el reino de los cielos no pues que nos lo den no el reino de los cielos gánatelo y es la expulsión del inframundo porque toda la humanidad tenía ese bicho dentro la expulsión bien entonces y ese y ese y donde sucedió y donde estaba la capital la capital de la religión de Osiris que por el centésimo mono llegó a todo lado en Sumeria ahí están las pirámides de Egipto y están toda África y el de Miurgo llegó a toda África hace cinco mil años África era un vergel riquísima riquísimo el paradiso del Edén iluminados iluminados totales África había la paz había no había pobreza no había nada de lo que usted ve el de Miurgo eclipsó los primeros que eclipsó fue toda África y hoy mire África como está el de Miurgo Medio Oriente mire a Medio Oriente como está mire todo lo que está haciendo el de Miurgo el parásito ese y se escondió donde menos lo encontraríamos donde menos lo encontraríamos dentro del hombre como diciendo búscame búscame no sabes dónde estoy está allí está allá está allá no estaba dentro de ti entonces esos famosos soberanos santuarios ya templos o templos de iniciación y el soberano santuario está bajo la dirección espiritual del gran hierofante que es el grado 99 ahí debe ser una persona y yo creo es una persona en el grado 99 y yo creo que es una mujer es una mujer y usted va a decir por qué es una mujer por qué en el grado 99 debe haber una mujer bueno porque la mujer tiene útero y la mujer cuando usted ve al hombre y la mujer el hombre es en forma electromagnética el hombre es el positivo como una batería como una pila como le dicen en Hispanoamérica una pila una batería el hombre es el positivo y la mujer es el negativo y juntos juegan como una batería ya como una batería entonces esos seres alados esos seres caídos lo que han hecho es ellos no lo ven a usted como como aquí ojos nariz boca ellos no lo ven a usted así ellos lo que ven es electromagnetismo ellos lo que ven son sus circuitos eléctricos su sistema nervioso todo su circuito eléctrico es lo que ven ellos y el circuito eléctrico mayor del ser humano es la glándula bileal o sea que ellos lo que están viendo ellos una luz y luego corrientes de luz electromagnetismo puro así es que lo ven ellos a usted y ellos lo que se van a acercar es a la fuente de luz y ahí es donde el parásito se mete y va tirando como ramas como ramas y va eclipsando la conciencia del hombre y toma el control sobre el hombre por eso vamos a ver muchísima maldad por eso vemos a gente haciendo rolicidades está las fallas allá que meten todo ese ruido que hacen allá con los petardos y vemos a jovencitos niños adolescentes por ejemplo cogiendo un perrito y amarrándole petardos y disparando los petardos y vemos los perritos sin su carita de todo los explotan toda esa maldad toda esa perversidad irá acrecentando porque en esos niños ya está el demiurgo está el demiurgo dentro y ha tomado el control incluso sus vientres maternos ya han tomado el demiurgo porque sacamos al señor de la viña lo sacamos es decir como estaba diciendo ahí en la parábola del sembrador sacaron al señor de la viña al dios de la viña la sacaron claro si nuestras casas no están protegidas si no buscamos ese amparo de dios si no hacemos lo que estamos en este momento predicando aquí en esta congregación ya pues nos desprotegemos y se nos quita la protección y estamos mucho más expuestos a estas entidades entonces si nosotros buscamos todo lo que lo que concierne a lo que es al espíritu santo y entendemos que es la virgen y entendemos porque la iglesia católica tenía la hostia y los sacramentos y entendemos que es la cruz y entendemos que es esto y entendemos acá y entendemos allí y que entendemos también cosas de los grupos separados y entendemos y entendemos entonces ocurrimos a las armas de la luz y empezamos a actuar en la luz para que el señor nos ponga de alguna u otra manera esa protección espiritual que todo será por misericordia esa protección espiritual para que el demiurgo salga y nosotros seamos liberados del demiurgo así estos templos de iniciación estos seres alados estas naves extraterrestres llegaron hace cinco mil años las naves extraterrestres llegaron hace cinco mil años a Babilonia a los chinos a los hindúes a los mayas y a los egipcios incluso a Europa pero aquí vamos a dejar mayas Europa en paréntesis porque chita mayas porque los porque recuerdan que después hubo dominio es decir comenzó cuando esos extraterrestres llegan esos demonios llegan y parasitan al ser humano ya porque ellos son maestros del electro maestros del electromagnetismo entonces empiezan a usar al ser humano como fuente como fuente productora de su propio electro y a la sangre del ser humano para ellos poder perpetuarse porque ellos necesitan vida porque son como parásitos es un virus es un virus espacial entonces por la ley del centésimo mono otras culturas empiezan a hacerlo igual aún no por la ley del centésimo mono recuerdan que comenzó ahí es donde comienza ahí oigan oigan lo que el Espíritu Santo dice a las naciones oigan que uno dice bueno pero donde se originó toda esa guerra de poderes donde se originó todas esas conquistas donde se originó todos esos dominios pero a que hora se originó todo eso ahí a los primeros que parasitan entonces ellos ya les entra ese hermetismo y a descuartizar cabezas y a quemar culturas extremas y quemar todo y llegaban y quemaban los árboles para ofrendérselo allá al demonio y mataban a los niños y cortaban cabezas y cogían los cuchillos y todo eso porque su corazón ya es hermético entonces ellos y ellos están haciendo actualmente el soldado perfecto el soldado perfecto es un soldado que no tenga corazón entonces meten chips y los controlan y estamos viendo experimentos que uno dice bueno iba iba el avión y y no se sabe por qué recuerdan hace poco que salió una noticia que iba un piloto y de pronto pum y el avión se estrelló y miraron en la caja negra y él no hablaba y seguramente dirá un chip y esto se están haciendo yo no estoy diciendo que todos los militares pero se está haciendo en alta jerarquía de los militares estos experimentos y lo controlan y la persona va a estrella el avión etcétera etcétera entonces todas estas cosas están para para reflexionar qué está pasando en el mundo entonces llegan estos seres y comienzan estas estas luchas estas guerras entre estos quién domina quién y a Siria también pero bueno a Siria viene después mete las manos también y se comienza esa guerra de dominios y lo vemos hoy aquí luego a partir del año 2000 cuando ya llega Jesús comienza otra otra cosa que ya en la próxima viñeta les digo así que yo les invito a que estudien ya haremos una conferencia mucho más profunda pero les invito que por ahora entren a la interna y miren el hermetismo la gnosis y la cábala ese es el templo de Osiris tal esoterismo que ese es todo el movimiento eso es esotérico eso es honesto hermetismo gnosis y cábala ya equivalión todo eso la nueva era la nueva era fue es una financiado por ellos por eso de la noche a la mañana aparecieron millones de libros por todo lado en todas las editoriales porque ellos financiaron todo eso para con la nueva era abrirle el ojo de Horus a todo el mundo y ellos poder pum controlar el mundo crear el nuevo orden mundial las caras del rito de Misraín cuenta con 90 grados y la de Memphis con 95 a partir de entonces desde el 96 hasta el 99 y el 100 es el soberano arquitecto de los mundos o gran arquitecto el número 100 para mí que aquí hay una mujer y el 100 soberano arquitecto de los mundos o gran arquitecto y por qué una mujer aquí aquí debe haber una mujer porque la mujer hoy les voy a hablar un poquito pero más tarde les hablaré mucho más profundo la mujer es la primero el símbolo de Eva segundo el símbolo del alma Eva identifica al alma el alma caída es Ishtar o sea Isis el mito de Osiris e Isis Osiris es el templo del demiurgo en la tierra e Isis sería el alma caída en otras palabras el templo de Osiris en la tierra en toda la tierra en todo este planeta tierra trabaja con el alma inyectándole electromagnetismo y creando un nuevo universo por eso la mezcla de genes por eso robótica por eso seaboard por eso toda esa cosa por eso ahora que le van a leer a usted el iris que ahora le van a control y control y control y cámaras y control y reconocimiento facial y todo ese reconocimiento facial el señor me mostraba que en un futuro con todo el reconocimiento facial eso va a una gran computadora la gran bestia y ese reconocimiento esos datos quedan guardados en un futuro no muy lejano si Dios no interviniera 20, 30 años la inteligencia artificial lo estaría usted le habría un yo de usted por ahí totalmente zombiotizado cuando usted entra ahorita al internet va a aparecer muchísimo por ahí la palabra ancient origins va a aparecer arriba y luego dice acepta no acepta cuidado dice estamos reseteando la historia estamos no sé qué la dice cuidado cuidado no acepte vaya a otra página bien así que aparecen les tengo que hablar vamos a hablar más profundo de esto pero para que ustedes vayan investigando aparecen los megalitos de Nafta Playa ¿dónde están los megalitos de Nafta Playa? pues en toda África donde está el río Nilo en el río Nilo fue donde llegaron los tales extraterrestres y el tal extraterrestre tentó a Adam o sea que hay como cuatro tipos de seres humanos acuérdense siempre el cuadrante el patrón del cuatro siempre en la Biblia hay cuatro tipos de seres humanos uno que es hombre y mujer y los extraterrestres pusieron su código en el vientre de la mujer o sea esos demonios hace cinco mil años ahí en los templos de iniciación ya luego otros donde solamente cogen a Eva y como ellos dominan el eléctrico el electro entonces cogen el negativo de ellos y el positivo de la mujer y lo ponen en el vientre materno esa clase de personas también hay que ya no juega el positivo del hombre ¿ya? hay otro que es que es simplemente el positivo de ellos con el negativo de ellos en el vientre de la mujer el positivo de ellos con el negativo de ellos en el vientre de la mujer y ahí crece esos eran los famosos gigantes ese era el famoso que existían David nos relata la Biblia que David peleó con Goliat y Dios usó una piedra para matarlo y el Goliat tenía un ojo antes del diluvio tuvo que haber existido esos seres el ojo ahí los seres grandotes están los gigantes los seres grandotes todo eso esos seres y nos vemos nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo Gracias. 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 ¿Ya? Entonces lo destruye, pero ¿qué queda vigente? Como no lo destruyó con fuego del Espíritu Santo, lo destruyó solo con agua, yo les invito a que escuchen Claudia Franco, el arca de Noé, no es lo que les han contado, que escuchen esa conferencia, esa entrevista. Entonces, ¿qué queda? Sí, esas criaturas mueren, pero queda el espíritu de esas criaturas. Lo que quiere decir es que esas criaturas quedaron aquí y si el hombre, después del diluvio, vuelve y abre el mundo de las tinieblas, pues activa de nuevo esos espíritus y esos espíritus empiezan a tomar el control del ser humano. ¿Qué sería el anticristo? El anticristo sería un ser totalmente parasitado de pieza a cabeza de toda esa legión del inframundo. ¿Y qué sería, pues, el falso profeta? Pues el mayor sacerdote, el mayor girofante. Bueno, sigamos allí. Entonces, este megalito de nafta que encontramos es de Stonehenge, encontramos más, en realidad son como relojes de este toroide. Es decir, ellos llegaron, han pasado 5.000 años y están a punto de llegar, si es que los dejan llegar. Bien, entonces, de ahí viene la astrología. Esto es, aquí sucedió todo lo que... Y Egipto no solamente era esto. Egipto confusaba África hace 5.000 años. Era el Imperio de África y estaba todo esto, lo que es actual Palestina, el río Nilo, el río Éufrates, el río... El otro Nilo, ¿cómo se llama? Éufrates, Nilo y el otro... Bueno, todo. Tigres. Ahí, por toda esa zona, eso dominaron ellos. Y lo que es hoy, pues, la actual ahí Palestina, Israel, todo eso. Aquí están. Entonces, ellos eran dueños de toda esta zona. O sea, todos los sumerios, llegaron los seres alados. Y era la capital de... La capital de, como la torre de control. Bien, y llegaron por toda esta zona también, ¿no? O sea, que aquí, ¿qué estaba? Por eso usted ve que la Nerfertiti tiene ese cráneo alargado. O sea, es una hija... Eran hijos de seres humanos con los parásitos. ¿Ya? Y, ¿cómo parasitan a una persona? Para obtener más poder, tienen que sodomizar a la persona. Para que el parásito mayor, más del inframundo, llegue y parasite a la persona. Y entonces se convierte ahí en un ídolo, ¿no? En un dios. Y todo el mundo ahí lambiéndole los pies. Entonces, la astrología y los signos zodiacales vienen de ahí. De los templos de Memphis. ¿Ya? Donde se adoraba a Isis. ¿Ya? Ahí está. O sea, Isis es el alma caída, la Eva caída. Tu alma caída, que ya no es virgen, sino un templo profanado. O sea, tu cuerpo es tu templo, o habita el Espíritu Santo, o habita el demiurgo. Entonces, tu templo está profanado. Y usan tu cuerpo, que es puro el ultramatismo, para que el diurgo se multiplique. Entonces, todos los zodiacos vienen de ahí. Por eso usted entra en los templos, y ahí usted ve los zodiacos. Entonces, ¿qué es el zodiacos? El zodiacos es, y aquí quiero que sepan, que lo que está pasando en la Tierra es algo muy importante a nivel universo. Porque en los zodiacos, ya están implicados planetas que también cayeron y que dejaron de existir. O sea, es algo totalmente universal. O sea, algo que tiene que ver con el universo. El demiurgo quiere destruir el mismo universo. Es algo totalmente universal. Y nuestro planeta está implicado en toda esta historia. También, el reloj toroidal. El reloj toroidal. Entonces, ellos se van guiando como por los astros para saber cuándo ya viene para ellos poder entrar y poder traer a sus famosos extraterrestres. Bien, quiero mostrarles esto, porque esto yo lo vi. Esto yo lo vi. Es de color negro. Parece un cigarro, un puro. Y estaba al lado de nuestro planeta. Adicionalmente, había, era como un puro, se los había hablado usted en la otra conferencia, pero esto estaba cerrado, esto no. Fíjate que aquí ya le pusieron ahí una, esto seguro que está hecho con ordenador. Porque aquí le pusieron ya una cara ahí como de serpiente. ¿Sí lo ven? Y los colmillos de la serpiente. Ahí le están hablando usted en simbología. En realidad, esto es totalmente oscuro, negro y cerrado. Este señor me lo mostró. Ahora sé qué es. Es el positivo D. El positivo D. Viene del inframundo. El positivo D. Y me mostraba una, una, haga de cuenta, tres donuts. Un donuts, tres donuts. Un donuts grande. Un donuts más pequeño encima. Y una, como una cabecita así, que ya sé qué es. A la chica le digo qué es. Encima. Y el señor me lo mostraba en una visión muy interesante que tuve. Muy, muy guay. Estaba en el Espíritu Santo y me lo mostró. Me mostraba eso y me mostraba lejos de la Tierra. Pero, pero este, este toroide, que al final es un toroide, ¿no? Este toroide, por todo se trata de electromagnetismo. Tiene como un montonón como de, de rayos, como de rayos. Y con esos rayos, eh, eh, hackea todos los sistemas. Entonces, el señor me mostraba, en un momento dado, como desde la Tierra se desconectaban, se desconectaban de esa madre nodriza, todos a nivel espiritual, eso estoy hablando a nivel espiritual, de esa madre nodriza, que está ahí en el inframundo, de esa nable nodriza, la desconectaban y desaparecía. Ahí me estaba hablando el señor del triunfo, de, de Jesús de Nazaret sobre la Tierra. ¡Gracias!